Una carta de la Secretaría de Relaciones Exteriores en donde Omar Fayad sería embajador de México en Noruega, Carlos. No, pues es un traidor de primera, sin duda a quien no lo sepa que entregó el estado de Hidalgo, pues no está enterado. Omar Fayad es lo peor que le ha pasado a Hidalgo y por eso le expulsamos del PRI hace dos semanas, porque son personajes que como bien dicen... Así ya se ve ha ido. Que como, no, no es una cosa que iba a renunciar, no es una cosa que lo expulsemos. Porque al momento de expulsarlo, no le da la posibilidad de poder regresar nunca al partido. Entonces lo que no queremos es tener eso. Yo creo que se va al MC o al Verde. Entonces al final le cuentas que son los profesionales en recoger desechos políticos. Un comentario rápido, por favor, de este tema de Fayad. Bueno, sin lugar a dudas creo que es algo que se veía venir y yo creo que la pregunta entonces sería del mazo y el resto para cuándo. Anel. Del PRI siendo del PRI. Jaime. Yo nomás quiero decir algo rápido. De la misma congruencia que estás hablando, Samuel es el principal incongruente en decir en su campaña que él no se iba de su gobierno en Nuevo León y es el primero que está tomando licencia. Y de Fayad, pues.